¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. ¡Suscríbete! 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 2 3 4 א 2 3 3 3 4 4 7 3 4 ¡Dale! ¡Dale! ¡Una! ¡Dale! ¡Esa! ¡Bien! ¡Pah! 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 Where are we? Okay. So мне a long time? Now, two. Nine Tak. What? You did it. One? One more takes. First phase. First phase. 2 3 2 3 2 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dale! ¡Debe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡No! ¡Apá, apá! ¿Algo? ¡Six-tree! ¡Dale! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Gracias! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡No! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Vamos!